Cuando al parecer se dirigía a entregar un pedido de cilantro, un hombre de 48 años de edad fue atacado por sicarios con arma de fuego. La agresión se registró en la vía principal del corregimiento de Aguaclara con nomenclatura 2765, a pocos metros de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Desafortunadamente en estas horas de la noche se presenta un caso donde unos sujetos abordan a un señor, al señor Alfredo Urbano, desafortunadamente un señor trabajador. La hipótesis es que lo abordan, le impactan con arma de fuego, estamos en el proceso de verificación, de indagación y adelantar todas las investigaciones necesarias para lograr su esclarecimiento. Desconocemos en este momento cuáles fueron las causas, motivos y por eso dentro del proceso que adelantemos llegaremos a determinar estos hechos. La víctima se disponía a descender de una motocicleta que en la parte trasera tenía un remolque, cuando fue abordado por hombres armados, quienes le propinaron múltiples impactos perdiendo la vida de forma inmediata. Su cuerpo quedó tendido sobre el andén en las ajueras de un reconocido billar del sector. Desafortunadamente pues no estamos negando que se han venido presentando unas situaciones que desdibujan la seguridad ciudadana y obviamente enlutan muchas familias en sus hogares y la Policía Nacional no se va a quedar con esto. La policía no va a tolerar estos hechos y menos ningún caso lo vamos a tolerar. Nosotros vamos a adelantar todas las investigaciones, vamos a esclarecer y decirle a estos bandidos delincuentes que esto no es justo y le decimos a toda la comunidad de estos pobladores que nos brinden información para llegar y darle esos resultados lo más pronto posible. Y más que pronto darle a esas familias que hoy están enlutadas un parte, digámoslo así, no de satisfacción porque entendemos su duelo, su dolor en este momento, pero que sí los vamos a acompañar. La Policía Nacional con toda la oferta institucional se va a volcar para lograr estos resultados. La víctima fue identificada como Arturo Alfredo Urbano. La muerte de esta persona fue rechazada por los habitantes del corregimiento ya que al hombre lo reconocían por ser trabajador y buen vecino. Bueno, en la estrategia de seguridad que hemos asumido, el compromiso que hemos hecho con el municipio, todos los casos que ocurren de sangre se hacen en verificación en conjunto con nuestra seccional de investigación criminal y con nuestro modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Por esas razones que estamos acá, estamos verificando si esta persona, don Alfredo, presentaba algún tipo de denuncia. Podemos establecer que en el 2010 realizó una denuncia por unas amenazas. Estamos en verificación cuál es la situación en este momento de por qué sucedieron los hechos. Pero como lo menciona aquí mi mayor Pinzón, vamos a volcar todos los esfuerzos investigativos. Precisamente por eso estamos acá con todas nuestras capacidades de investigación criminal para poder esclarecer el hecho y darle un aliento, una voz de aliento a esta familia que acaba de perder un ser querido. Las unidades de investigación criminal del segundo distrito de policía adelantan las investigaciones para hablar con los responsables del homicidio número 12 que se presenta en el corazón del valle en lo corrido del año 2023.